A mis dieciséis, anhelaba tanto un amor que no llego Siempre lo esperé, todos mis amigos se encontraban en la misma situación Y después yo vi, como iban cambiando su manera de vivir Todos con su amor, cada uno de ellos, muy sonrientes, muy felices, menos yo Una soledad, cada vez más triste en las oscuras yo viví Y a esa edad, todos preguntaban los motivos yo solía siempre decir Yo no nací para amar, nadie nació para mí Tanto fui un otro soñador no más Yo no nací para amar, nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Siempre lo busqué Siempre lo busqué Siempre lo busqué Pero nunca pude encontrar ese amor Siempre lo esperé Y en todas partes que esperaba Ese amor nunca llegó Y en todas partes que esperaba Y a esa edad, cada vez más triste y más oscura pueden ver Hoy en esta edad Aún me preguntan mis amigos y es tan triste responder Yo no nací para amar, nadie nació para mí Tan solo fui un oso soñador nomás Yo no nací para amar, nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar, nadie nació para mí Tan solo fui un oso soñador nomás Yo no nací para amar, nadie nació para mí Mis sueños no se realizaron Yo no nací para amar Yo no nací para amar, nadie nació para mí Yo no nací para amar, nadie nació para mí Yo no nací para amar, nadie nació para mí